Fabiana, Agustín, muy buenas tardes. Y tal como lo decían, conmoción aquí en la ciudad de Adolfo González Chávez. Estamos en la Plaza 25 de Mayo, frente al municipio de la ciudad. Y aquí podemos ver, este es el Colegio Juan el Izagaray, el colegio con el cual la chica se fue de viaje. Vamos a explicar estos detalles que tienen mucho que ver con lo que se habló en las últimas horas. La chica ya no iba a esta escuela, iba a una escuela ubicada a exactamente 100 metros de este lugar. Sin embargo, ella optó por realizar el viaje de fin de cursos con ex compañeros de este establecimiento educativo. Por lo cual, sus compañeros habituales no fueron en este contingente a Bariloche. Y tal como vos lo decías, Agustín, hay conmoción en la población. Fundamentalmente porque la familia de esta chica de 17 años, Julieta, es una familia muy conocida de la población, es una familia grande. Ella tenía dos hermanas mayores y un hermanito menor. Y recién tuvimos contacto con las autoridades educativas, que fueron muy herméticas en relación a dialogar con los medios de comunicación, tanto los locales como con nosotros. Fundamentalmente porque lo que se está estructurando es una charla que se va a desarrollar aproximadamente a las 13.30 en la municipalidad, de parte del intendente, el doctor José Martínez, que va a explicar al resto de los padres, de los chicos que integraban el contingente, todo lo acontecido en la ciudad de Bariloche. Miguel, ya regresaron... Los chicos ya fueron trasladados en avión. Eso te iba a preguntar. Bueno, precisamente a lo que iba a hacer referencia, Fabiana. Los chicos estaban por llegar a la ciudad de Bahía Blanca en un avión que dispuso la misma empresa de viajes que realizó la excursión fatal, en este caso, para Julieta. Los chicos llegarían al aeropuerto de Bahía Blanca, a la estación civil Comandante de Espora, y luego con un colectivo dispuesto por la empresa, serían trasladados aquí a la ciudad de González Chávez. Lo cierto es que lo que no ha llegado, y todavía no se conoce el día exacto en el cual llegué, es el cuerpo de la chica fallecida, porque hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, se realizó la autopsia del cuerpo. En Bariloche, un facultativo dio a conocer, de esta manera, los datos vinculados al fallecimiento de esta chiquita de 17 años. La pasajera se llama Julieta Uriarte, del colegio Élica Garay. Ese es el nombre de la pasajera que falleció. ¿La localidad? Creo que es General Chávez. General Chávez, sí, perdón, pero no entiendo muy bien a la vista. González Chávez, General Chávez, dice acá. General Chávez. Por motivos que todavía se desconocen, y habrá que esperar el resultado de la autopsia, la pasajera sufrió una descompensación, fue atendida de urgencia, se cumplieron con todos los protocolos, como para poder asistir a la pasajera, y lamentablemente falleció, desconozco el horario exacto del fallecimiento, pero bueno, queríamos... ¿La descompensación fue en el hotel? Sí, sí, fue en el hotel, fue dentro del hotel. ¿Estaba con sus compañeros? Estaba con sus compañeros, solicitaron la colaboración de los médicos del establecimiento, participaron en una ambulancia, se solicitó otra ambulancia más, y bueno, se trató de resolver el problema que estaba sufriendo en ese momento la pasajera, y lamentablemente la pasajera falleció. Miguel, ¿hay algún dato certero a esta hora del mediodía con respecto a las causas? Porque hasta el momento es incertidumbre, se sabe solamente que hubo una descompensación. Agustín, recién dialogábamos en privado con una familiar de esta chica, estaba realmente conmovida, pero fundamentalmente enojada. La chica hacía referencia al hecho de que a Julieta no se le brindó la atención médica necesaria. Esto es lo que se dice aquí, más otras versiones que lógicamente quienes están encargados de manejar este tema tan sensible para toda la población, están tratando de disipar hasta no conocer realmente qué pasó fundamentalmente luego de conocerse el resultado de la autopsia. Esta chica con la que dialogábamos nos decía, no dejen que esto pase de largo, aquí hubo negligencia, pero lógicamente uno tiene que entender que este tipo de opiniones son vertidas en un momento en el cual los ánimos aquí están realmente muy caldeados. Porque la situación que vivimos, por ejemplo, dentro de la escuela donde ella estudiaba, fue difícil. Los docentes nos rodearon y de alguna manera nos increpaban por el simple hecho de querer informar lo sucedido. De hecho, y voy a dar lectura a este material que nos brindó el colega Andrés Ríos de la página de Internet Chávez Digital, el comunicado que emitió la escuela dice, por la presente se comunica que de acuerdo a la situación trágica públicamente conocida sobre el fallecimiento de un estudiante de esta localidad, a donde concurriera en forma particular, esto también se aclaraba, recordemos que la chica no fue con su curso, se informa a la comunidad que en la escuela se desarrollan actividades en horarios habituales con la participación de todo el personal y de acuerdo con la situación que se requiere de acuerdo a este conflicto. De acuerdo con la normativa vigente, las clases deben suspenderse el día del sepelio de Julieta. Así que todo el mundo está a la espera de la llegada del cuerpo de esta jovencita. ¿Y la familia de Julieta viajó a Bariloche, está allá? ¿Se sabe eso? Así es. Inmediatamente la empresa de viajes dispuso de un avión para trasladar al papá, a la mamá y a una tía a la localidad de Bariloche para interiorizarse con mayor profundidad de todo lo acontecido. Son familias grandes. Aquí, como me decía la gente que ha pasado sorprendida por nuestra presencia en el lugar, nos decían quienes no los conocen probablemente sean familiares. O sea, hay un vínculo permanente. Recordemos que Adolfo González Chávez tiene nada más que 10.000 habitantes, por lo cual se da esta frase en la cual todo el mundo dice que todo el mundo se conoce. Por lo cual, bueno, está todo el mundo expectante al retorno de los padres. Miguel, mantenete en el lugar para tratar de recolectar más información, para saber qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora, en un hecho que nos ha conmocionado también a los bahienses por la cercanía física y también, por supuesto, por las características de este deceso cuyas causas todavía no se conocen. Agustín, reitero, a partir de las 13.30 aproximadamente, el Intendente José Martínez va a tener una reunión con los padres del resto del contingente dentro del edificio municipal. Después, la intención de él es realizar una conferencia de prensa para los medios que estamos aquí apostados en González Chávez y explicar un poco cómo se va a desarrollar el operativo que se tiene que hacer a continuación. Un detalle extra. Conversábamos con el presidente del Consejo Deliberante y si bien él no quiso hacer referencia directa a esto públicamente, nos decía que uno de los grandes problemas con los que se encuentra esta población es con el hecho de que el cementerio está totalmente saturado para tener que, de alguna manera, realizar algunos trámites extra para poder darle el seperio que corresponde a esta jovencita y esto para ellos representaba un grave problema, en esta situación por lo menos.